ni el micrófono ni el Instagram, pero estábamos hablando con el comisionado J.C. Bermúdez, creo que se llegó a un acuerdo, ¿no? Sí, se dirigió a la alcaldesa para negociar a cerrar la planta existente. Ya, entonces es un hecho que la planta, pero de todas maneras ahora a las 5 y 25 vamos a tener a la concejal Maureen Porras. ¿Y por qué la concejal Maureen Porras? Primero, es un agradecimiento que mi persona, y creo que Toys for Kids, TFKM, y tú, y Marilín, que somos los que lideramos en este, estamos muy agradecidos por muchas de las gestiones que ha ido haciendo. Igual que agradecido con la emisora, estoy también en acuerdo y agradecido con la alcaldesa Daniela Levin Cava, que a lo largo de esta trayectoria que vamos haciendo esto, les ha dado la oportunidad a ti, como la persona que transmite este locutor, ¿no? ¿Podría ser la palabra correcta? El locutor, sí. Con la experiencia que tienes de locución, a Marilín, con la parte de tener la oportunidad de poder presentar y ayudar a todas las personas que vienen aquí, tener el contacto, llevar la consola, las partes de las redes sociales, un reconocimiento muy grande que ustedes estuvieron en el programa Al Punto el día domingo, estuvieron ahí en ese, estuvieron en el programa, tuvieron el acceso a poder, o sea, yo creo que esto se le debe a todos estos líderes que han colaborado con ustedes y saben, como lo dijo la alcaldesa Daniela Levin Cava, que te reconoció el trabajo arduo que nuestra fundación hace, no te reconoció como Wendy, te reconoció como una organización a la cual tú perteneces, igual Marilín, pertenecen a esta organización y eso para mí es un orgullo. De igual manera, por ejemplo, cuando el señor Frank y la emisora les reconoce a ustedes el trabajo tan grande que están haciendo en la parte tuya, en la parte de Marilín, de la locución, dándoles esos reconocimientos y creo que es importante saber que contamos contamos con un equipo valioso y donde vayan y donde estén están haciendo una labor comunitaria excelente. De igual manera, en la parte que aunque no estamos de frente, o sea, con el público, pero yo creo que estas conexiones y esta parte hay que moverse, ¿no? Para poder llevarle a la comunidad y que nuestro radio escucha, escuchen un programa valioso para la comunidad. Yo creo que Pilar, humildemente yo, en el sentido de que queremos darle una información correcta, entonces a veces que trata uno de tomar mucha noticia, independientemente de todo, a mí me gusta la noticia, pero hay que tomar la fuente correcta. Yo no me puedo meter en Instagram, por ejemplo, y tomar información del IDO 20A y que son unas locuras que dicen ahí. O en TikTok. O en TikTok que lo están haciendo de manera, o ir a Facebook. No, 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 vamos a ir a la fuente, ¿vio? Y yo tengo, te digo, muchas fuentes muy, muy buenas donde estamos recuperando información y nosotros pasamos escuchando noticias para poder dártela y en el dado caso poder debatir contigo esa noticia que tú le estás dando a nuestra comunidad. Yo creo que es valioso, porque a veces podríamos decir una mentira, ay no, es que es piadosa, no, 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 aquí no hay mentira piadosa, aquí es mentira. Y la mentira en este programa no puede existir, porque, por ejemplo, a mí me duele tanto el de los cubanos, que fue un golpe bajo que hace una semana atrás nosotros acabadito de salir del horno, Maurín nos estaba dando la información. El lunes pasado. El lunes pasado. Y es un golpe bajo. Pero hay que mantener la calma, hay que mantener la calma, porque vamos a ver qué son las soluciones que se le pueden dar a este tipo de problemas que sucedieron. Pero ya hay muchos de los abogados profesionales que están trabajando en la información y en la noticia. No, Giovanni, también la responsabilidad de estar informado para informar, porque imagínate que, bueno, gratamente podemos decir que una de esas personas fue el señor Pedro García, el Miami-Dade Property Appariser, que una vez en un programa nos dijo que qué bueno es hacer una entrevista con nosotros, porque los dos estábamos en la misma sintonía. Es decir, los dos estábamos informados de lo que estábamos conversando. O sea, había una armonía en la conversación. No de que de repente le hacíamos una pregunta y de pronto ni siquiera sabíamos qué era el Hump's reception, quién calificaba, quién no calificaba. Entonces, creo que todas esas cosas llevan a que uno continúe con esta responsabilidad, primero, de estar.